Gente, odio esas cosas eléctricas que pone Amy. Es muy injusto, la verdad. ¡Ey! ¿Qué no me hace invencible? ¡No puedo! ¡Qué horrible es pelear contra Amy, gente! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mister Mare de aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo grandiosas y épicas noticias de Sonic Forces Speed Battle y Sonic Dash. Gente, han sido anunciados eventos muy buenos, eventos muy épicos y sí, oficiales, gente. Completamente oficiales. Todo lo que les voy a mostrar a continuación ha sido revelado por el mismísimo Sega Hardlight, los desarrolladores de Sonic Dash y Sonic Forces Speed Battle. Así que, bueno, esto es oficial. Esto es bastante épico, gente. Estoy muy emocionado. Y en este video vamos a hablar sobre todas esas noticias. Y también vamos a jugar un poco celebrando esas noticias, gente. Porque, bueno, ya saben que este canal no es de noticias, sino de gaming. Entonces vamos a hacer una mezcla de ambos en este video. Y si les gusta, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, gente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que han anunciado personajes que siempre hemos querido en estos juegos, gente. Les voy a estar mostrando las imágenes, todos los vídeos, las vamos a analizar y toda la cosa. Y bueno, ya vamos a comenzar con esto. Y como pueden ver, tengo un VTuber nuevo, gente. Un VTuber que, bueno, quiero que me den su opinión. Si quieren que ponga el VTuber en todos mis vídeos nuevos a partir de hoy. Y también voy a estar haciendo un canal nuevo donde voy a estar jugando cualquier juego. No solo, bueno, en ese canal no va a ser Sonic, sino cualquier otro juego, gente. Y el canal va a ser dedicado a mi personaje, que es el que están viendo ahora. Pero bueno, gente, ahora sí, vamos a ir directo al vídeo. ¡Qué rolé el vídeo, gente! Aquí está. Tenemos aquí el anuncio de Sonic Dash. Le voy a subir un poco. Ahí tenemos aquí el anuncio de Superciado, gente, para Sonic Forces. El anuncio de Méfiles para Sonic Forces, que también lo hemos estado pidiendo. Y algunos banners de jugador. Esta cosa, esto, gente, del banner de jugador, esto es nuevo, ¿eh? Nunca habíamos tenido un banner de jugador. Vamos a retrasarle aquí. A ver, nunca habíamos tenido estos banners. No sé de qué va a servir tener estos banners. Pero está muy chido que los tengamos, ¿eh? O sea, se ven bien hermosos, se ven bien preciosos, gente. De verdad, vamos a tener este nuevo contenido. Muy nuevo contenido, bastante. Con nuevo contenido de Sonic Forces Speed Battle. Y yo creo que lo mejor es, bueno, pues todo, todo. Y también tenemos a Sir, eh... Ay, no recuerdo decir, pero... ¿Cómo se llamaba? Ah... Hableis, hableis, ¿eh? Sé que no se llama Hableis, pero, gente, he olvidado el nombre de... El nombre del personaje, no me lo puedo creer. Lo he olvidado completamente. Sir Percival, lo acabo de decir. Ok, Sir Percival en Sonic Dash. Y ya saben, gente, ya saben que en este canal desbloqueamos los eventos. Los personajes de los eventos en Sonic Dash y en Sonic Forces rápido. Bueno, en Sonic Dash, esta es la primera vez que voy a hacer, que voy a grabar algo del evento. De los eventos, porque normalmente hago mods. Pero miren nada más este... 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 Mephiles en Sonic Forces va a estar bien legendario, gente. Va a estar re épico. Y Super Shadow también, gente. Wow, estoy bien emocionado por estos personajes. Pero bueno... Eh... Gente... Vamos a seguir con los otros leaks, ¿ok? Miren nada más, qué hermoso. Vamos a seguir con las otras filtraciones. Con los... Bueno, no son filtraciones, sino anuncios. Con los otros anuncios, ¿ok? Como pueden ver, tenemos a la derecha a Super Sonic de la película, gente. Obviamente es de la película, porque bueno, aunque no dice Super Sonic de la película, pues tenemos un evento tematizado de Sonic 2, la película, celebrando que ya llegó a digital en Blu-ray. Y bueno, pues aquí dice Poder de la Esmeralda, Emerald Power. Que bueno, pues eso nos dice, obviamente que este es Super Sonic de la película, gente. Y según las habilidades, ya tenemos... Bueno, va a ser muy parecido al Super Sonic normal, pero con las habilidades de el Sonic de la película. Las habilidades normales del Sonic de la película creo que es un trueno y creo que es torbellino o algo así. Un trueno, un torbellino y la transformación, el bus de transformación. Va a estar más roto que el Super Sonic normal, ¿eh? O sea, uf, amigos, este sí lo voy a llevar al máximo. Al Tails ya lo tengo casi al máximo. Nada más porque no tengo anillos, no lo he llevado al máximo. Pero Super Sonic, gente, este sí que lo tengo que llevar al máximo. Esto es increíble, gente. Esto es realmente asombroso. Ahora vamos a ver el siguiente anuncio de Sega Heartlight. Que aquí está todo lo que acabamos de ver de Sonic Central con un personaje nuevo, gente. Gamma no es Omega, gente. No es Beta, es Gamma. Gamma es 102 Gamma, gente. El de Sonic, si no me equivoco, es el de Sonic Adventure 1, el Gamma. Y se ve bien hermoso, gente. Y todavía no ponen a Omega en Sonic Dash, si no me equivoco. No lo han puesto a Omega, pero sí que ponen a Gamma en Sonic Forces, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el anuncio de Sir Percival, Sir Percival en Sonic Dash. Aquí tenemos el Mephiles de Sonic Forces. El Super Shadow de Sonic Forces. Y el anuncio de los banners. Gente, esto va a estar bien intenso. Va a haber mucho contenido. Y todo el mundo siempre ha querido a Mephiles en Sonic Forces, gente. Siempre han querido a Mephiles en Sonic Forces. O sea, esto es hermoso. Y bueno, ahora vamos al último leak. Este sí que es un leak, gente. Este no sabemos. No lo han anunciado oficialmente. Ok, venga. Aquí tenemos al Super Sonic de Sonic Dash. Super Sonic de la película en Sonic Dash. Gente, no sé si esto es real. Nadie sabe si esto es real. Esto no. Esto es supuestamente un leak. Pero todos sabemos que si aparece en Sonic Forces, eventualmente aparece en Sonic Dash. Así que probablemente esto sea real. Y si esto, si esta filtración es real, pues nosotros en este canal seremos los primeros en conseguirlo. Eseguir este personaje porque puedo acceder a... Bueno, si este personaje ya está en el juego o en cuanto esté registrado en el juego en la base de datos, podré acceder a él. Podré utilizarlo, gente. Antes que cualquiera en el mundo. Así que, bueno, esto está bastante emocionante. O sea, todavía no me la puedo creer, gente. Y ahora sí, vamos a jugar un poco de Sonic Forces Speed Battle para celebrar todas estas noticias, gente. ¡Vamos! Muy bien, gente. Miren, estamos en la sección de noticias de la aplicación de Sonic Forces Speed Battle. Y efectivamente, tenemos a Super Sonic aquí, gente. Tenemos... Dice Sonic the Hedgehog 2. El evento ha comenzado. Y tenemos a Super Sonic aquí. Si le damos click, aquí está el anuncio oficial que viene de la mismísima app. O sea, viene de la mismísima app. Miren, dicen... Viene primero... Primero vamos a utilizar a Knuckles. Vamos a ganar a Knuckles el 7 de este mes, el día 7. Que es hoy, de hecho. Es mañana, ok. Es mañana, gente. Y luego vamos a poder utilizar a Sonic y a Tails. Creo que vamos a tener que elegir entre alguno de los dos. Y aquí tendremos a Super Sonic de la película, el Sonic Forces Speed Battle, el día 23 de este mes. Hasta el final de este mes podremos conseguir a Super Sonic. Esto va a estar loquísimo, gente. Pero bueno, por ahora vamos a jugar un par de partidas con los personajes de la película. Comenzando, obviamente, con mi mejor personaje que es Tails. Venga. A ver... Si está un poquito... Si le ven un poco buggeado el menú es porque estoy jugando en pantalla completa, en modo widescreen. Pero bueno, la temporada competitiva ha reiniciado, gente. Así que por eso es que tengo 4000 coronas. Vamos a hacer una carrera por personaje y con eso vamos a finalizar el vídeo. A ver, hay que tener aquí muchísimo cuidado. Aunque aparentemente tengo un poco de ventaja de velocidad. No sé por qué. Y se supone que soy... ¡Wow! ¡Wow! Eso estuvo cerca. ¡Wow! Eso estuvo muy cerca, gente. Casi que me dan con todos esos ataques. Me querían muerto, ¿eh? Me querían remuerto. Cuidadito. Eso es, gente. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. ¡Wow! Siempre batallo un poco para esquivar esas partes, ¿eh? Hay que seguir con el escudo. Me golpeé. Me golpeé. Me golpeé con un obstáculo accidentalmente, gente. Pero bueno, vamos muy bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Llevamos una ventaja bastante buena. Hay que seguir obteniendo este P.E.M. Y vamos a darle el escudo otra vez. Venga. Rapidín, rapidín, rapidín. Ya, gente. Ya. Prácticamente ganamos. Ya tenemos la partida ganada. Esto estuvo súper sencillo. Victoria asegurada. Es hora de ir con Knuckles de la película. No soy muy bueno. Pero bueno, igual vamos a hacer lo que se pueda, ¿ok? Venga. Muy bien, gente. Estamos aquí con Knuckles en Pyramid Valley. ¿Pyramid Valley? ¿Pyramid Valley? Blu, 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 blu. Ja, ja, ja. No sé cómo pronunciarlo. Y estamos jugando contra un Infinite. Y bueno, gente. La verdad es que... Podría. Podría. ¡Au! Podría mejorar al Knuckles hasta un nivel 12, tal vez. Pero... Pero la verdad es que no quiero gastar esos anillos. Los estoy juntando. ¡Deja de ponerte en mi camino! ¡Omega! La verdad es que los estoy juntando para poder subir de nivel a Tails. Porque subir de nivel a Tails es muy caro, gente. Es muy, muy caro. ¡Cuidado! ¡Eso, gente! ¡Eso! Muy bien hecho con esos anillos, con ese teleport. Ese bus, teleport, anillo. Lo que sea. Portal. No podemos alcanzar a Amy. Si tuviera Knuckles nivel 12, tal vez lo lograría. Pero lo tengo en nivel 7, gente. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Eso fue trampa! Gente, odio esas cosas eléctricas que pone Amy. Es muy injusto, la verdad. ¡Ey! ¿Qué no me hace invencible? ¡No puedo! ¡Ah! ¡Qué horrible es pelear contra Amy, gente! ¡Qué horrible es pelear contra Amy! Pero quedamos en segundo lugar. ¡Qué horrible! Gente, ¡qué tortura! ¡Qué tortura! Prefiero mil veces pelear contra un Infinite que contra una Amy de esas. Big City Sprint con Sonic de la película, gente. No soy muy bueno con Sonic de la película, les aclaro. Así que no sé cómo vaya a estar esta carrera, ¿eh? No sé cómo vaya a estar esta carrera. Va a estar un poco intensa para mí. Ya que no tengo... No estoy acostumbrado a utilizar este personaje. Cuidadito. ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué buena esquivada hice ahí, eh! ¡Qué buena esquivada hice! Ok. No sé si estoy poniendo... No sé cuántas nubes estoy poniendo, gente. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado y aprovechar la velocidad de Sonic, ¿eh? ¡Ojo! Le dimos a Shadow. Ojito, cuidadito. Cuidadito. Muy bien, hay que poner esas nubes. Esas nubes son buenísimas, gente. ¡Wow! Parece que sí vamos a ganar. Parece que sí. Parece que sí. Muy bien, gente. No nos fue nada mal para utilizar a Sonic de la película porque soy muy malo con este personaje. Pero bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!